¿Qué sensaciones te llevas del partido? Es un equipo bastante positivo, es verdad que el equipo San José me gustó bastante, ha ayudado bastante, un equipo que yo pensaba que era menos, pero me pareció un muy buen equipo y aquí va a ser muy complicado que los equipos saquen tres puntos. Suerte.